A nuestro diamante recubrimos, Carlos Palmeiras. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias al corporativo por la invitación. Es un momento bastante difícil porque yo estaba pensando en un segundo, y ahora yo qué digo. Después de escuchar a Julio Ferrer habla, dígame yo qué digo. Después de escuchar el diamante de Pascual Murillo, yo qué les puedo transmitir a ustedes. El diamante lo llamó Juan Pablo Pineda, lo dijo absolutamente todo. Pero con la diamante de Abra Sánchez dije, estoy metido en un problema de verdad. No tengo ni idea. Gracias por la invitación. Y quisiera arrancar haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han sentido que han asistido a muchos eventos, inclusive muchos regionales, encuentran mucha información valiosa, pero cuando salen del evento sienten que esa información se esfuma y que no lo ponemos en práctica? ¿Alguien ha sentido eso? Lo que ocurre es que nos enseñaron a aprender mal. En el siglo XX nos enseñaron a aprender de una manera pasiva. En el salón de clase, en la formación, nos sentábamos, nos recostábamos y escuchábamos de manera pasiva la información. De esa manera no se quiere ningún dato. Entonces, por un segundo, nos va a pedir a todos, por favor, que se pongan de pie. Usted tiene que cambiar el estado de ánimo en el cual está recibiendo la información para que en verdad haya un cambio en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por un segundo, usted le va a susurrar a la persona que tiene al lado. ¡La vamos a hacer! Que le salga de acá, que le salga de acá, usted va a decir, ¡No me va a quedar grande, está libre! Que le salga de acá, usted le va a decir, ¡Voy a ser diamante por honor! Cinco santicos. ¿Listo? Arrancamos, familia. Está demostrado que la persona que tiene mayor energía en cualquier negociación termina influyendo sobre la persona con menor energía. Antes de cualquier negociación, antes de cualquier presentación, usted tiene que preparar su estado anímico, usted tiene que gritar, usted tiene que saltar para que su energía empiece a fluir y usted va a construir así un rango diamante. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a mostrar, familia, un tema que ya es hora de tocarlo, ya es hora de que lo hablemos acá de confianza. Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, el gurú de las inversiones, un gurú de la economía, opina lo siguiente de nuestra industria. Él dice, La gente decía, hace 25 años nadie conoce el nego marketing. Hace 12 años eran negocios raros. Hace 10 años la gente empezó a decir, mi mamá empezó a consumir productos de nego marketing. Hace 7 años era un negocio para necesitados, inclusive para gente desempleada. Hace 5 años me empezó a invitar mucho a este tipo de negocios. Hace 3 años empezó a conocer mucha gente que se dedicaba a hacer nego marketing. Hace un año ya tenemos personas cercanas que hacen nego marketing. Hoy todo el mundo conoce por lo menos una persona a la que le va a ir extraordinario en la industria. Mañana usted va a tener personas muy cercanas a las que le va a ir extraordinario. Dentro de 5 años va a ser una opción financiera y una opción de salud de la gran mayoría. Dentro de 10 años la mayoría ya estará consumiendo o estará formando parte de nego marketing. Pero será dentro de 20 años en el que todo el mundo haga parte de la industria. Así es una realidad. Warren Buffett No se hizo el tercer hombre más rico del mundo por equivocarse mucho, sino por anticiparse las tendencias de la economía. Y yo les vengo a mostrar hoy, familia, cómo hacer de nego marketing una verdadera profesión. Esta pantalla siempre, perdón. Si no siempre me dicen, por favor. Entonces, familia, ¿Les parece una decisión importante en la vida de una persona la profesión que elige? Yo me di cuenta que era una de las cosas más importantes de la vida porque esa profesión que usted está eligiendo, esa ocupación, es la que me va a ayudar a predecir cómo será su vida, cómo es la vida de una persona. Entonces, yo no estoy en contra de ninguna profesión, simplemente que es posible anticiparnos a eso. Muchas personas se eligen estudiar contaduría, cómo es la vida de una persona que hace contaduría. ¿A qué se va a dedicar? A llevar contabilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mucha gente estudia el tema de hidrocarburos para dedicarse a un trabajo de campo, para ir a un pozo o para estar en zonas rurales, algunas veces incomodidades, muchas veces alejadas de la familia. Entonces, las personas no se proyectan, las personas eligen su carrera sin pensar en que así va a ser su vida de aquí en adelante. Ellos la eligen pensando en el potencial que tienen de ingresos, la eligen pensando en el campo de acción, en el gusto por algunas materias, en la dificultad de las carreras. Hay gente que elige carrera porque es más sencilla que otra. Hay gente que elige carrera de acuerdo a las fortalezas que tiene. Inclusive hay carreras de moda. ¿Cómo se hace carrera de moda? Pero yo me encontré con que ninguna persona elegía una carrera buscando libertad financiera. Nadie estudiaba ninguna carrera pensando en tener libertad financiera. ¿Por qué? Porque ninguna carrera la ofrece. Sencillo como eso. Hasta este momento, ninguna profesión le daba a la persona la opción de tener libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera entonces? Entonces, cuando su ingreso residual o ingreso pasivo supera sus gastos mensuales y como usted no tiene que trabajar necesariamente para ganárselo, puede dedicar su tiempo a lo que usted desee. En palabras de Warren Buffett, si usted no encuentra la forma, la manera de hacer dinero mientras duerme, usted va a tener que trabajar hasta que se muera. Así funciona la economía, así funciona la vida y ahí es donde nace una promesa de valor diferente. ¿Quién se creó aquí pensando o escuchando que plata llamaba plata? A mí me decían eso. Hace años, en el siglo pasado, en el siglo pasado los papás de nosotros nos decían que para tener plata había que tener plata, que solamente los que tenían plata debían más plata y que los pobres eran más pobres. Nace entonces una industria llamada nego marketing que quitó ese paradigma y nos mostró cómo es posible que usted adquiera riqueza sin dinero. Pero, no todas las empresas tienen la misma promesa. La gran mayoría lo que le ofrece a la gente es tener un negocio propio. Y como usted tiene un negocio propio, usted tiene que hacer un pedido o vender el pedido, almacenar el pedido, registrar pedidos y usted es su empresa, eso está muy bien. Pero ahí no hay libertad financiera. Nace entonces, hace 23 años, un gigante asiático que ofrece dentro de su esencia, en la esencia del producto, en la esencia del sistema, en la esencia del liderazgo, en la esencia de Garbertsen, se ofrece únicamente libertad financiera como consecuencia de hacer un trabajo bien hecho llevando este producto a miles de personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, eso significa que toda industria tiene sus profesionales, inclusive esta. Y usted hoy está fuerte de tomar una decisión muy importante, quizás la más importante de su vida, y es, ¿me hago o no me hago profesional en redes de mercadería? Esa decisión se debe tomar hoy. Yo soy el encargado de ayudarle a facilitar esa decisión. ¿Listo, familia? Mira, ¿cómo nos percibe entonces la sociedad? ¿Cómo percibe la gente allá afuera, nuestra industria? Se hicieron varios estudios, yo estudié unas tres tesis para traer esta información, y se hicieron más de 100 entrevistas a las personas y les preguntaron, ¿usted qué conoce del nego marketing? 35% dijo, es un negocio de meter gente, 45% dijo, es un negocio de venta por catálogo, y 20% dijo, no conozco mucho. ¿Qué podemos deducir de eso? Que no tienen ni idea. La gente no tiene la más mínima idea de qué es esta industria. Les preguntaron, bueno, ¿usted por qué no se ha vinculado? De 20 personas, 8 dijeron, eso es una estafa, 2 dijeron, no tengo tiempo, 6 dijeron, no me gusta vender, y 4 dijeron, no conozco lo suficiente. ¿Traducción de eso? No tienen la más mínima idea. La gente piensa que esto es un negocio de venta directa o catálogo, la gente piensa que esto es un negocio fraudulento, la gente piensa que esto es dinero fácil, inclusive piensa que es un negocio de inversión, más no de construcción. La gente cree que somos fanáticos, la gente cree que es un negocio para la gente que está necesitada, la gente que está inmundada, la gente piensa que estamos mal vestidos, la gente siente que nosotros olemos a feo, la gente inclusive piensa que esto es una lotería, metamos 3 millones, llamemos dos personas, a ver si nos cae. La gente cree que es un negocio en el cual vamos a perseguir las personas. Muchos padres de familia inclusive se preocupan y se angustian si su hijo hace una red de mercadeo. Mi mamá era una de ellas, yo los entiendo, pero quiero que sepan que nada más alejado de la realidad, así nos percibe la sociedad y entonces ¿cómo nos percibe el gobierno colombiano? Esto es un artículo que no vamos a estudiar, no viene al caso, pero en este artículo quedó plasmada la forma en que nos perciben como profesionales. Las empresas multinivel se han convertido en la alternativa de ingreso de dinero de muchas madres cabezas de familia. Por eso el Consejo de Estado, al iniciar el estudio del caso, dejó claro que esa economía informal es aprovechada en parte por amas de casa y que encuentran con dificultad alternativas de vinculación a trabajos remunerados que le permitan cumplir con su rol de cuidado, etcétera. Es decir, muchas madres cabezas de familia como no encuentran trabajo hacen parte de esta economía informal y hacen nego marketing. Esa es la percepción del gobierno colombiano. Por un lado, esto está muy bien. ¿Por cuál lado? El lado tributario está muy bien. Antes de que se enteren las cifras que manejamos los profesionales de esta industria. Pero, por otro lado, esto lo que me dice es que el 98% de la gente no tiene la más mínima idea de qué es esta industria. Inclusive, usted forma parte de la industria, está ahí sentado y es posible que tampoco sepa qué es el nego marketing y qué es esta profesión. ¿Por qué? Porque es demasiado nuevo. Esto es muy, muy nuevo. Son más de 200 mil millones de pesos en ventas, dólares en ventas, perdón. Son más de 100 millones de personas desarrollando un nego marketing, pero ahora sí es totalmente nuevo. Hasta hace 5 años se creó la ley de aquí en Colombia. La ley que no reclaba. ¿Qué es lo que ocurre? Esta reclutación que tenemos somos nosotros mismos los que se las hemos dado a la industria. ¿Cómo? Desde la prospección, desde la presentación del negocio, desde la duplicación, ofrecemos este negocio como si fuera dinero fácil. Somos nosotros los encargados de dañar muchas veces la imagen de nuestra propia industria, nuestra profesión. ¿Suena a lo que digo o no? Ah, bueno. Pero, lo que no están viendo las personas, lo que no están viendo la gente, es que estamos atravesando por un momento mágico para las personas que quieren hacer este negocio de manera profesional. ¿Por qué? Este indicador que les regalo es del sistema federal que se aplica muy parecida a la nuestra, allá pasan las cosas y aquí recibimos el zapatazo. es la deuda en educación formal en los últimos años y las áreas grises están midiendo las diferentes crisis financieras que se han vivido a nivel de América. Ahí está la del 2002, sobre todo la del 2008, que cayó la burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasó? No, cayó el petróleo, hidrocarburos, el carbón, pararon las importaciones, la inversión, todo eso se empezó a ocurrir y la economía se resistió un poquito, ¿sí o no? Pero quiero que vean un factor importante y es que cuando hay crisis, cuando hay recesión, las personas invierten en educación y el indicador va subiendo inmediatamente después de cada recesión. ¿Qué ocasiona eso? Que esta es la hora y la gente debe más dinero por deuda en educación formal que por tarjetas de crédito, es decir, que por consumo. Irónicamente hablando, les pongo una gráfica en la que dice que el ingreso promedio de los profesionales recién empresados continúa disminuyendo, continúa bajando. ¿Por qué? Por la sobreoferta laboral. Porque cada vez que hay crisis y hay escasez, la gente estudia y como estamos en escasez y hay crisis, pues estudia, estudia, estudia y usted va a ver mucha persona, mucho joven de 21 años, profesional, bilingüe, especialista, que no tiene experiencia en laboral pero que lo hace por un millón doscientos. ¿Conocemos gente así? Se da por la sobreoferta laboral, no está más, simplemente es una tendencia que es beneficiaria para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre, lo que hace que este fenómeno esté pasando en el mundo es la falta de inteligencia financiera. La clase baja, digamos, le baja a trabajador, la clase de escasos recursos, cuando tiene problemas financieros, ellos son víctimas del dinero. Usted los ve y dice a ellos, quiero tener plata para dejar de trabajar, quiero tener plata porque si tengo plata ya no tengo más problemas. O suelen decir, por ejemplo, ¿usted por qué tiene plata? Yo como nací pobre, esas personas piensan que si no tienen dinero no pueden montar nada, y dicen, como plata no hay, yo no puedo hacer nada, yo no puedo montar nada, se victimizan. Esa es la clase de escasos recursos. La clase media es un poco más inteligente y lo que hacen es evadir el problema. Evadirlo, ¿cómo? Ahí está, estudiando. Empiezan a estudiar, a prepararse, hacen de cuenta que el problema financiero no existe, lo que hacen es comprar una casa, comprar un carro, se enfocan en crecer en las organizaciones que están trabajando, vuelven y estudian, vuelven y estudian, el problema escasez sigue ahí en la puerta de la entrada, pero continúan preparándose para llegar a ser édites el día de mañana, para poder tensionarse y cuando se pensionen van a empezar ahora sí a vivir. Esa es la clase media, yo los entiendo, yo viví mucho tiempo ahí. Pero la clase alta, yo no hablo alta porque tengan dinero, sino porque tengan inteligencia financiera, aborda el problema de escasez de una forma muy diferente, lo hacen de frente, de frente, a la cara. Si no tienen plata, lo que hacen es buscar plata. Si no tienen socios, buscan socios. Si no saben hacerlo, preguntan. Si tampoco saben, aprenden, pero lo hacen de frente. Los ricos no se rinden, los ricos aprenden y continúan. Los ricos enfrentan el problema financiero de frente, no estudiando. Los ricos, si tienen ventas bajas, ¿qué hacen? Buscan la manera de subirlas. Si el negocio no funciona, busca la manera de que funcione. El rico no se rinde, el rico aprende y se hace más rico. Así funciona la economía. Se llama inteligencia financiera. Y esta economía está siendo víctima de una falta de inteligencia financiera en la sociedad. Yo no quiero sonar duro. Estas cifras para muchas familias que son muy buenas personas es algo desastroso lo que les puede pasar. Para muchos profesionales es un momento difícil. Estas personas no están viendo salidas, están viéndose atrapadas, están viendo escasez, están viendo abrumados por las deudas, etc. Pero para los profesionales del nego marketing esto es lo mejor que nos puede pasar, muchachos. Eso es lo mejor que nos puede estar pasando. Por lo siguiente, continúan disminuyendo los ingresos promedio de la clase media. Continúan disminuyendo de los ingresos. Porque la clase media lo que hace es salir de gastos, no subir ingresos. Así funciona. Y continúa aumentando la clase baja, la clase de escasos recursos continúa creciendo, eso está medido por cupones alimenticios que entregan. ¿Qué significa? Dice el Banco Mundial que si una persona se gana diariamente entre 12.900 y 64.000 pesos, es clase media. Es decir, si usted gana mensualmente entre 124.000 pesos y 1.620, usted es clase media. O sea, si usted gana 1.800, ¿usted qué es? Usted es clase alta. Entonces, tiene mucha razón el gobierno de decir que 70% de los colombianos son clase media. Así funciona eso, familia. Pero eso es para nosotros un momento, ¿qué? Mágico. Estas personas de las que estoy hablando son buenas personas, tienen valores, son personas que son importantes, por supuesto que sí. Lo que pasa es que tienen una educación del siglo XX. Hace más de mil años duró viviendo las personas en la era agrícola. Hace 300 años empezó la era industrial. pero nosotros somos los desafortunados que estamos viendo cómo la era industrial está muriendo. Estamos en el momento en el que la era industrial está ya desapareciendo y somos las víctimas de este cambio de era. Ahora, ¿qué era sigue? La era de la información. ¿Gracias a quién? ¿O a qué? Gracias al internet. Gracias al internet todo es más fácil, más rápido, más práctico y empieza una era más veloz. Y eso lo que hacen es es que las empresas para las cuales trabajamos nosotros adopten algo llamado outsourcing y contrato por prestación de servicios. ¿Alguien lo conoce? No deberían conocerlo. En ese contrato está demostrado que si usted tiene un contrato diferente, o sea, está vinculado directamente, usted gana 46% más. Eso quiere decir que si usted tiene un contrato de prestación de servicios, usted gana 46% menos. porque usted le van a pagar una X cantidad de dinero y la compañía usted no le paga salud, no le paga pensión, no le paga vacaciones, no le paga primas, no le paga cesantías, no le paga maternidad, no le paga incapacidad. Y usted coge eso y tiene que pagar 11% de retención, 4.8% de salud y 6.6% de pensión. O sea, 20% de su contrato lo tiene que colocar usted al impuesto. ¿Sabíamos eso? Las empresas que deseen mantenerse a flote y seguir creciendo o por lo menos sostenerse van a implementar ese contrato. Si no es que algunos de ustedes ya lo tienen. Eso para la economía de afuera es terrible. Pero para nosotros ¿qué es? Lo mejor que nos puede estar pasando, familia. Lo mejor que nos puede estar pasando. Entonces, es lo mejor. Repito, son personas buenas, son personas simplemente que no ven salidas, que no ven oportunidades. ¿Y cómo sabe usted que un profesional ya debe avanzar? ¿Cómo sabe usted que una persona está estancada y necesita ya avanzar y pasar a la nueva era? porque se queja. ¿Quién ha escuchado aquí un contador quejándose? ¿Quién ha escuchado un ingeniero quejándose? ¿Quién ha escuchado un diamante quejándose? ¿Qué se dan cuenta? Porque la gente se queja significa que ya es momento de avanzar, que ya es hora de avanzar. Hay una brecha muy dolorosa y es cuando usted se separa de lo que usted hace y lo que usted es capaz de hacer. Hay una brecha muy dolorosa, lo digo de mucho respeto y mucho amor, me duele mucho ver el potencial dormido, el potencial desgastado, el potencial derrotado, me duele mucho ver ingeniero manejando Uber, no debería estar ahí, sus capacidades dan para muchas cosas más, pero ellos no están viendo alternativas, no están viendo salidas, porque no conocen esta industria, porque nosotros no le hemos mostrado profesionales. Hay gente todavía que se asombra de que yo sigo en Canoelcel, pero usted sigue todavía en Canoelcel, ¿no le ha pasado? Todavía en Canoelcel, se me hace muy extraño. ¿Por qué se me hace extraño? Porque han conocido muchos mentirosos, muchos estafadores, muchos impostores que ofrecen este negocio de manera diferente, ellos no saben cómo luce un profesional. Entonces se les hace extraño que la gente continúe en esta industria, ¿sí? Esas personas, y yo me incluyo ahí, es muy doloroso por lo que están pasando, yo sé lo que se siente ser profesional, ser especialista, bilingüe, y estar contando dinero en un banco por 900 quince pesos, es demasiado doloroso, familia, esa brecha duele como un berraco, no tener trabajo, esperar a que ese contrato de prestado de servicios me lo renueven, y mientras tanto, hacer Uber, familia, es lo más doloroso que yo he visto, porque son personas capaces de dar más, son personas con un potencial increíble lo que no tienen es un vehículo, lo que no tienen es una oportunidad genuina, no les ha llegado de mano de gente que tiene este negocio de manera profesional. Así es. ¿Qué es lo que pasa? El flujo del dinero está cambiando. Antes estaba en la era agrícola, el dinero, luego pasó a la era industrial, ¿y ahora dónde está entrando la plata? En la era de la información, nos dice a COVID que el nego marketing en Colombia crece 8% de manera anual, dígame ¿qué otra industria crece en este momento de manera anual? ¿Qué otra industria está creciendo? Casi todas están bajando, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a meter del lado de la economía en donde está creciendo, ¿sí o no? ¿Qué pasa, familia? Todo esto ocurre, todo esto ocurre por la formación que tuvimos en el siglo XX. Yo no fui criado por internet y aquí la mayoría no fuimos criados por internet. Escuchábamos el módem cuando se conectaba ahí al teléfono. ¿Alguien te dijo eso o no? Tuve computador hasta los 13 años, o sea, ya avanzadito, y eso es que somos jóvenes, ¿cómo eran los que no? Entonces, no fuimos formados en esa nueva economía. Estábamos pagando los platos rotos de este cambio era tan rápido. No está mal, no está mal, simplemente que ya es momento de mirar hacia una nueva profesión. Mi mamá se preocupaba bastante cuando yo le decía que iba a renunciar al banco. Yo decía, mamá, quiero renunciar al banco. Y ella me dijo, inclusive, mire, Carlos, cámbiame el tema porque usted me sigue hablando de eso y me pone a llorar. ¿A qué hijo le gusta hacer a la mamá llorar? Ah, bueno. Entonces, yo le cambiaba el tema. Mi mamá no entendía una cosa. Mamá no entendía que yo ya estaba cansado de ser profesional del siglo XX, que yo ya estaba cansado de pedir permiso para incapacitarme, estaba cansado de pedir permiso para ir al baño, estaba cansado de que el banco de que el banco no me pagaba lo que yo valía en realidad. Estaba cansado de vivir una vida rutinaria, estaba cansado de sentirme frustrado, estaba cansado de estar ocupado y no estar siendo productivo, estaba cansado de regalarme, estaba cansado de ser empleado porque el mundo laboral ya está desgastado. Lo que mi mamá no entendía era que en esta nueva profesión yo me iba a formar como un líder, como una persona empresaria, como una persona visionaria, como una persona que desarrolla inteligencia emocional, una persona de influencia, con inteligencia social, una persona que está a prueba de cualquier cosa. Ella no sabía que esta era mi nueva profesión. Entonces, si su hijo desea ser parte de una red de mercadeo, apóyelo, apóyelo porque está en el negocio del siglo XXI. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué son tan diferentes ambas profesiones? Por el sentido que tiene el pensum. El sentido que tiene el pensum. Yo no tengo nada en contra de las profesiones, inclusive he estudiado bastante, pero ¿cuál era el sentido de mi pensum? Este es mi pensum como comercio exterior. ¿Cuál era el sentido de que yo aprendiera a importar, a exportar, a legalizar? ¿Cuál era el sentido de eso? Que yo aprendiera a hacerlo para que trabajara para una compañía importadora, exportadora, ¿cierto? o inclusive si yo quería montar un negocio, ¿qué tenía que hacer? Una compañía que comercializara, una silla se llama. Ese era el sentido de estas materias, pero ese sentido no va acorde con mi propósito de vida, ese sentido no va acorde con las cosas que yo quiero para mí, ese sentido no va acorde con lo que yo deseo darle a mis hijas. y yo me encontré con que esta profesión también tiene un pensum, pero totalmente diferente, porque yo les digo, ¿a mí de qué me sirve saber sobre estadística, ¿qué cosa? Estadística aplicativa, ¿no recuerda han visto eso? Si aquí aprendemos sobre inteligencia financiera y nos lo dice una persona que tiene libertad financiera, ¿a mí para qué me sirve metodología de la investigación si yo no sé sobre inteligencia emocional? Y aquí me lo enseña un líder que tiene cicatrices, un líder que ha sido traicionado, un líder que ha pasado por dificultades y está más fortalecido que nunca y me enseña cómo desarrollarla. A mí para qué me sirve ver política económica si yo no sé inteligencia social. Si yo no sé generar confianza con la gente, si yo no sé hablarle a los corazones de las personas, ¿para qué sirve saber esas cosas? A mí para qué me sirve entonces finanzas internacionales si yo no sé sobre el liderazgo y acá dicta el liderazgo personas que son líderes de líderes, gente que cuando habla habla del corazón, gente que cuando habla hace que la piel se erice. A mí para qué me sirve ver técnicas de investigación y fundamentos de mercadeo si yo no tengo crecimiento personal y aquí dicta crecimiento personal una persona como la llamante Aura Sánchez con todo en contra nos enseña a conocer. Estos son los temas de su pensión. Estos son los temas de su pensión. Este es el pensión de la derecha es el que le deseo a mis hijas. Este pensión va acorde con la vida que yo quiero. Este pensión va acorde con mi propósito. Este de aquí no. Este me lleva a una cosa, este me lleva a otra cosa. Si yo elegía esta carrera mi vida iba a ser una vida que yo no quería vivir. Si yo elegía esta otra mi vida iba a ser una vida cumpliendo sueños todos los días, una vida extraordinaria con la misma esencia del pensión. Porque este pensión de la derecha se enfoca en que usted la finalice sin deudas y el otro se lo finaliza con deudas. En este usted se enfoca en su ser y en el otro en el hacer. En este usted le van pagando mientras aprende y en el otro usted paga por aprender ética general no me acuerdo lo que había ahí distribución logística en este pensión de la derecha es un pensión coherente y en el otro es un pensión incoherente este pensión de la derecha lo único que quiere que usted sea líder financieramente y el de la izquierda que usted genere ingresos es totalmente diferente. Entonces mi familia y yo elegimos el pensión de la derecha va más acorde con mi propósito de vida. ¿Estamos de acuerdo familia? Este es el pensión de un profesional en redes de mercadeo por supuesto que usted tiene que hacer cuanto va Coffee Break Open Academia por supuesto que tiene que hacer todas las actividades pero si usted desea hacer este negocio de manera profesional tiene que grabarse este pensión primero aprenda sobre inteligencia financiera usted tiene que saber en qué invertir usted tiene que aprender a donar pago y adquisición correcta de deudas porque no todas las deudas son malas métodos efectivos de ahorro presupuesto del mismo negocio cómo se custoden ingresos pasivos apalancamiento financiero apalancamiento de tiempo de infraestructura de conocimiento habilidades contables habilidades tributarias usted tiene que aprender esto los diamantes que están aquí enfrente conocen estas habilidades ¿si o no diamantes? las dominan las dominan perfectamente no hubieran llegado a ese rango sin saber de estas cosas siguiente tema usted debe saber inteligencia emocional debe desarrollarla usted va a tener que conocer y controlar sus emociones usted va a tener que aprender a vencer el miedo usted va a tener que tener tolerancia al rechazo va a tener que aprender a automotivarse va a tener que saber cuál es su propio valor y va a tener que aprender a mantener siempre pase lo que pase el optimismo ¿quién domina estas materias? alza la mano si se dan cuenta no se sientan mal es la profesión que vamos a estudiar a partir de ahora yo les prometo hoy no lo vamos a ver todo pero les prometo que en la academia de liderazgo se van a editar estas materias inteligencia social debe aprender a relacionarse con los demás debe aprender a comunicarse con otras personas aprender a escuchar solucionar problemas el servicio generar confianza son algunos temas de esa materia liderazgo usted debe saber incluir en la gente gestionar emociones de otras personas debe saber enseñar potenciar las habilidades debe aprender a motivar a la gente técnicas de oratoria crecimiento personal aquí se queda uno todo el día usted debe como profesor en el siglo XXI desarrollar discernimiento desarrollar carácter iniciativa concentración o enfoque pasión actitud positiva autodisciplina seguridad visión ese es el pensum de su profesión totalmente opuesto a lo otro ¿si o no? y en este pensum mientras usted estudia esta carrera va a seguir una regla de oro llamada 1357 le va a tomar un año de esfuerzo continuo ser competente en el negocio aprender las habilidades básicas durante ese año usted lo que va a hacer es aprender a que el negocio se sostenga solito va a aprender usted también por ejemplo a duplicar las cosas básicas usted va durante ese año a tener muchos picos una semana un millón cero cero cuarenta mil cero cero quinta mil cero 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 un millón cero 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 cientos mil cero cero un millón ¿sabíamos eso? sí durante el primer año va a ser así son muchos picos pero dígame ¿qué carrera le entrega usted dinero mientras arranca? ¿qué profesión lo hace? esta lo hace ¿listo? un año para ser competente tres años de esfuerzo continuo para que usted sea full time para que usted viva de ganar es decir lo que otras empresas otras profesiones hacen de 20 años esta lo logra en tres pero haciéndolo de manera continua y profesional le va a tomar cinco años que usted genere ingresos superiores a los 10 millones de pesos ¿qué carrera usted le dice? ¿qué profesión dice que cuando se gradúen cinco años le van a pagar 10 millones mensuales? dígame una solamente esta le va a tomar siete años hacerse experto en redes de mercadeo y como experto en redes de mercadeo y profesional de la industria usted va a ganar lo que gana el 3% de la población en Colombia la gente ni le va a atrever siquiera como experto en nego marketing entonces ojo con esta regla porque así va a ser su carrera en esta profesión y esta es como la inducción o el seminario de inducción y bienvenida para la profesión de nego marketing yo le voy a identificar unos retos retos que usted va a tener durante su carrera mucho ojo familia el reto del rechazo va a ser el primero el primer rechazo va a llegar de parte de su familia de sus amigos de su cónyuge ¿ya les ha pasado? ah bueno ese es el primer reto usted va a tener que superarlo si usted lo está viviendo ¿adivine qué? supérelo tiene que empezar a pensar como un millonario ¿usted cree que un millonario se deja quebrar por eso? entonces supérelo si lo está viviendo le indica ¿qué le decimos a la gente que lo está viviendo le indica? supérelo segundo reto la pérdida de una estima social que los amigos dejen de hablarle a uno que la gente lo vea a uno como un bicho raro si usted ¿ha vivido ese reto o no? sí ¿aí de qué? supérelo piense como un millonario piense como un millonario ¿un millonario se deja quebrar por eso? no entonces supére la estima social tercer reto que usted va a vivir ese complejo de inferioridad yo también lo viví yo cogí las cajas yo no tomaba el café por pura pena no tomaba este café y yo guardé las cajas de agua a la cama lo que uno siente que está en un negocio raro con baja autoestima de gente uno ¿aí de qué? le digo a la persona así supérelo si usted está en ese reto supérelo cuarto reto supére la ansiedad la ansiedad es un enemigo oculto que se nota en la cara familia pilas con la ansiedad si está muy ansioso supérelo supére ese reto y el quinto reto está en rojo porque lo vamos a entrevistar más tarde se llama el reto de la deserción acciones que usted va a tener que emprender primero sistema entienda el sistema entienda cómo funciona y aprenda a alimentarlo segundo ciclo de éxito de manera semanal leyendo los metas semanales tercero aprenda las siete habilidades con postura con seguridad con convicción con pasión desde la práctica tercero ¿qué? cuarto planeación semanal y quinto duplicación hasta ahora ¿qué vamos diciendo? usted va a tener los siguientes retos pilas identifíquenlos y superlos y se va a enfocar en accionar en esas cinco cosas que le acabo de decir pero va a tener un tema cinco temas también en los cuales va a tener que enfocarse se va a tener que enfocar en fortaleza mental va a tener que tener fortaleza mental fuerte como una roca fuerte como una roca como un millonario usted no se puede dejar quebrar por cualquier bobada fortaleza mental enfoques en eso segundo enfoques en liderazgo aprende a desarrollarlo iniciativa porque en el mundo solamente hay dos tipos de personas los que empujan y los que hay que empujar elija un bando y cuál cree usted que le pagan más al que empuja entonces desarrolla el liderazgo tercero enfoques en tener hábitos productivos hábitos de millonarios cuarto desarrolle inteligencia emocional y quinto tenga constante crecimiento personal en los que están en rojo vamos a enfocar entonces el primer el reto más importante el reto más importante en esta profesión no son las habilidades no es el cómo lo voy a hacer no es la técnica eso no el reto más importante es que usted pueda romper las barreras mentales y romper las paredes emocionales que usted se quite el pelo de los ojos que usted de tanto martillar una idea se la crea que usted llegue después de muchos años a ese momento crítico en el que usted tiene un quiebre y usted dice a partir de ahora es a otro precio a partir de ahora no voy a tolerar más esto no sé cada uno tiene sus retos diferentes les voy a contar mis tres quiebres más importantes durante toda la carrera el primer quiebre importante que tuve yo en esta industria ¿cuál fue? 24 de diciembre de 2014 6 de la tarde sentado en mi oficina ese día estaba al aire acondicionado bañado ese día yo miré por la ventana de mi oficina y ese día yo entendí llevaba 10 años en ese banco sentado ese día fue el día que yo entendí que había regalado 10 años de vida a un banco que adivine qué no es mío a una empresa que no es mía a unos jefes que ni me respetan siquiera ese día yo entendí eso y yo a mí me dio la parte y se me bajó todo ¿cómo así? 10 años aquí un momento de quiebre me tomó 10 años llegar a ese momento de quiebre lo que es que la gente sabe que trabaja para otro pero la gente no lo entiende si soy claro no le estoy pidiendo que renuncie ese fue mi quiebre cada uno tiene el suyo segundo que era importante que yo tuve ahora a partir de ese momento yo te dije a partir de este día el banco es mi plan B y gané el C es mi plan A voy por mi libertad segundo el día en el que yo entendí que era la libertad financiera de la familia yo no sabía que eso existía yo ni sabía que era eso jugando con Julio cash flow un poco de mesa en el cual consiste que usted tiene que ser libre financieramente para poder ganar ese día yo entendí el concepto de ingreso pasivo yo entendí que algún día mientras yo estuviera o descansando o viajando o trabajando mucha gente iba a consumir este producto café por Dios mucha gente iba a consumir y en mi cuenta bancaria iba a llegar dinero residual y yo esa noche no pegué el ojo no dormí me obsesioné con la idea de ingreso residual yo no podía creer que eso existiera yo pensé que tenía que trabajar hasta que me muriera a partir de ese día solamente pienso en construir ingreso residual punto momento de quiebre y el tercero fue el día en el que yo creí en un 100% que era el diamante mucha gente dice que lo va a hacer pero no se lo creen yo era platino y no me lo creía pero un día subí una tarima en Bucaramanga y entré en una academia de liderazgo y en esa academia de liderazgo yo no sé qué pasó a él fue hablado a través de mí y yo le dije al público yo siento que soy un diamante yo siento que soy un diamante o sea yo puedo apostar mi vida no sé por qué lo siento y empecé a caminar diferente a vestirme como un diamante a presentar como un diamante a perpetuar como un diamante empecé a comportarme como un diamante yo subí platino y yo bajé ya hecho un diamante meses después calificar diamante por supuesto eso es el reto que usted va a tener el principal que usted se la crea punto porque usted es capaz de hacerlo punto créasela simplemente reto de la decepción mientras muchas personas lloran la partida de otras personas porque no quieren hacer este negocio otros aprendemos de esto familia la gente abandona de todo no está mal es normal que ocurra lo que usted no puede hacer es que usted no puede cargar las maletas de la gente que abandona aprenda de la decepción ellos son los que tienen ahora el peso encima de tener que agacharse y decirle a sus hijos mijito en esta vida usted no va a conocer Disney mijito esta vida va a ser normal común y corriente lo siento mijito estudia bastante para que me mantenga cuando tenga un trabajo ellos son no solo nosotros porque están abandonando entonces disculpa la expresión hacerse profesional en esta industria requiere cojones requiere valentía requiere esfuerzo y si usted está acá sentado usted los tiene usted los tiene allá afuera no los tiene no pasa nada que les vaya bien los amamos mucho pero no todo el mundo tiene lo que necesita vamos a aprender entonces de la decepción en esta gráfica nos muestra que la gente duró tiempo de ingreso en el negocio de 0 a 4 meses 35% de 4 a 8 meses 18% es decir más del 50% de la gente abandona en los primeros 8 meses después del siguiente año 16% casi el 70% abandona durante el primer año según esta estadística ¿sabían eso? solamente permanecen haciéndole manera profesional un 10% yo esto lo identifico no para asustarla porque no es la idea lo identifico para que usted cierre la brecha vamos a aprender a cerrar la brecha y que no haya excepción en este negocio ya le explico cómo hacerlo a la gente que abandonó le preguntaron ¿por qué abandonó? la mayoría dijo no veía resultados yo pregunto en 4 meses ¿qué resultados quiere ver? en 8 meses ¿qué pretendía usted? y la gente decía demanda mucho tiempo irónicamente a los entrevistados hicieron un seguimiento y se dieron cuenta de una cosa los que abandonaron después de haber abandonado ahora ya tienen menos tiempo ahora tienen más carga operativa que antes o sea si antes no lo habían hecho ahora menos todavía así vocales reales que no le digamos a la gente mentiras que seamos muy realistas en la expectativa usted le va a decir mire este es el tiempo este es el esfuerzo este es el resultado alguien le dice yo le dedico mucho tiempo pero no me esfuerzo casi usted dice no va a tener resultados alguien le dice le dedico poquito tiempo pero me esfuerzo mucho no va a tener resultados usted tiene que dedicarle tiempo y esforzarse para tener resultados ¿si me va a entender? alguien le va a decir hago una presentación a la semana alguien le va a decir así no lo va no le va a ir bien socio así no lo va a lograr una al día por lo menos con expectativas reales con mucha postura para que la gente sepa de esta profesión segundo ítem para poder cerrar la brecha usted le va a explicar de que consiste la ley de la siembra y la cosecha que se puede se va a cosechar en cuatro veces en ocho meses usted le va a repetir una y mil veces hasta que se lo graben que no puede pretender construir en unos meses algo que está diseñado que viene para toda la vida le va a enseñar eso aprendamos de la decepción les preguntaron ¿qué los motivó a iniciar el proyecto? 88% arranca en esta industria para recibir ingresos adicionales ¿qué significa eso? que ya todo el mundo allá afuera está necesitando un plan B y este es el único negocio que se adapta a las personas que se adapta al tiempo de la gente que se adapta a la economía de la gente que se adapta a la formación de la gente el único negocio o sea es el plan B perfecto la gente arranca en este negocio principalmente por los ingresos y 9% por el sistema educativo ¿qué los motivó a permanecer dentro de esta industria? 35% dijo que era por los ingresos pero perdón 55% ingresos y 35% sistema educativo o sea ¿qué encontramos ahí? que del 9% subió al 35% la gente ya entiende en esta industria en qué consiste un sistema de formación también es muy importante el tema de los ingresos pero ya comprenden que es una profesión entonces para poder cerrar la brecha tenemos que lo primero es si la persona arranca por dinero en este negocio hay que enseñarle a ganárselo usted se va a enfocar con su nuevo socio en que él aprenda a calificar a aprendizelite no lo califique por él que él sepa hacerlo que un ser humano aprenda cómo ganarse el millón 78 mil pesos en este negocio patrocinando directamente a dos personas enséñele cómo hacerlo porque este negocio es para eso para que usted aprenda a partir de ingresos segundo usted va a hacer un acuerdo que no es negociable ya se dio cuenta que la gente hace este negocio y permanece en el sistema educativo entonces usted le va a decir si usted desea ser profesional en nego marketing no es negociable su asistencia en ningún evento se lo va a decir de frente con mucha postura con mucho amor su asistencia a todos los eventos no son negociables y así usted va cerrando la brecha de la excepción ¿estamos de acuerdo? listo siguiente aprende la excepción ¿qué opina la familia cuando una persona hace redes de mercadeo? excelente opina el 29% ni bien ni mal el 55% y mal 16% por Dios con el pensum que les acaban de mostrar como una familia me dice que le da igual ¿cómo me dicen o opinan que esto es malo? con el pensum que les mostré según mi experiencia eso pasa por la mala actitud del empresario si usted quiere que su familia lo apoye y lo perciba muy bien usted tiene que empezar a cambiar su actitud con su familia esa es la solución entonces es indispensable que usted ¿cómo patrocina un coordinador le enseña a su nuevo socio cómo va a abordar la familia y los amigos? no lo tire que lo haga solo porque cogen y lo expruman crecimiento del ingreso de una familia cuando una persona del grupo familiar hace una red de mercadeo incrementó significativamente a 64% y 35% permanece igual 1% y es que bajó o sea no sé qué se puso a hacer pero perdió plata esto está diseñado para que usted gane dinero esto está diseñado para que usted compre lo que sea comprar y aquí hay libertad financiera o sea todo el mundo debería saber ganar dinero en este negocio porque esto es que es un negocio un negocio y hay que hablar de negocios cuando hablar de negocios que lo hacemos de manera profesional es mi intervención el día de hoy yo no percibo como alguien no puede percibir ingresos en este negocio porque es un negocio ¿cómo vamos a cerrar esa brecha? usted se va a sentar con su nuevo socio y lo va a asesorar en que haga acuerdos con su familia acuerdos de tiempo de construcción tiempo de esfuerzo inversión en el negocio y qué van a hacer ustedes con las utilidades del negocio tercero relación costo-beneficio de este modelo contra los modelos tradicionales 64% de la gente opina que esta industria se ajusta más a las necesidades reales de las personas necesidades emocionales financieras y de crecimiento personal o sea que esta universidad es mucho mejor que algunas otras allá afuera eso opina la gran mayoría ¿qué acciones va a usted a emprender? usted se va a enfocar en estas acciones lo que nos tiene nosotros estancados en este negocio y yo me incluyo ahí es la ley de Parkinson esta ley nos dice cualquiera que sea el tiempo que demora que a usted le dan para completar una tarea usted se toma todo el tiempo en hacerla ¿quién hizo aquí la tesis de grado? yo también la hice teníamos un año para hacerla y los últimos dos meses o el último mes el esfuerzo subió antes de la fecha límite si le pasó o no le pasó hubiera podido arrancar usted el primer mes pero no se tomó el año completico en este negocio la ley de Parkinson es fatal es lo peor que nos puede pasar porque usted para conseguir el siguiente rango o su siguiente nivel no tiene fecha límite usted tiene toda la vida ¿y usted no toma cuánto? toda la vida ese es el problema la ley de Parkinson entonces nos ve una mala pasada en este negocio porque todas las semanas tenemos la misma oportunidad entonces acorte sus plazos haga de cuenta haga de cuenta la toco madera haga de cuenta que Garnetzer le dice a partir de hoy solamente tiene dos meses para construir lo que construya dos meses le dura deje de adelante ¿usted qué haría? ¿cómo le mete el acelerador? yo le garantizo que pasa al siguiente nivel ¿qué acción le va a aprender tu aplicación? usted va a enseñar las siete habilidades con postura con seguridad con convicción va a enseñar a la gente cómo hace el sistema cómo funciona y cómo alimentarlo va a enseñar a la gente a hacer el ciclo de esta manera semanal planeando rangos y le va a enseñar a la gente a calificar como aprendiz va a hacer esas acciones ojo consultelo con su diamante ascendente pero enfóquese en estas también duplicación o multiplicación entonces ¿quién opina que este evento que el OPE que la academia es para duplicar para multiplicar o las dos anteriores ¿quién opina que es para duplicar? ¿quién opina que es para multiplicar? ¿y quién opina que las dos anteriores? yo nada más me invitaron porque así no es los eventos del sistema están diseñados para la duplicación de la información para la duplicación de los equipos la multiplicación depende del liderazgo los que empujamos los que llenamos los que alimentamos el evento no somos los líderes no es el evento entonces si quiere duplicar su equipo en el evento si quiere multiplicarlo empuje hacia el evento ¿estamos de acuerdo con eso? eso ¿eso no va a arreglar o no? inteligencia emocional aquí me puedo quedar todo el día si usted ve a un profesional como un todo ya le muestro como es la relación pero aquí usted va a entender que está la inteligencia del éxito aquí usted va a entender por qué el gerente de la multinacional con cuatro maestrías el hombre más respetado del mundo en esa profesión llega a este negocio y de las dos semanas abandona se rafa se dice por ahí ¿por qué? porque intelectualmente es una eminencia pero emocionalmente está quebrado y no soporta el matoneo no soporta el rechazo no soporta la incomodidad esta inteligencia es la inteligencia del éxito familia y usted como ser humano tiene este todo lo que en el siglo XX se enfocaba era en su coeficiente intelectual la puntita del iceberg lo que esta profesión va a ser en ustedes alimentar el coeficiente emocional o sea las bases del iceberg porque la relación es 24 a 1 por cada gramo que pesa el coeficiente intelectual pesa 24 gramos el emocional en el siglo pasado usted y yo fuimos formados para ser unos duros en aprendernos los textos todo de memoria en ser intelectualmente inteligentes intelectualmente avanzados pero emocionalmente quebrados en este siglo XXI esa inteligencia inteligencia del comité intelectual ya no sirve mucho usted no necesita ni siquiera saberle ni escribir para ser bienvenidamente no lo requiere pero si requiere mucha inteligencia emocional funciona de la siguiente manera a mi de que me sirve este suma culo de una universidad de la mejor universidad si yo no sé manejar el rechazo y soy susceptible ¿para qué sirve eso? ¿para qué le sirve a una persona tener ese título de suma culo de si cualquier cosa que se diga lo toma personal y toma mal y se echa a llorar? si no se le puede decir nada no puede uno decir nada porque una vez se siente esa gente no lo logra en la vida no aquí en la vida no lo logra usted no sirve de nada de ser coeficiente ¿para qué sirve que usted sea profesional especialista maestría doctorado si usted no sabe manejar el miedo si usted no se adapta al cambio ¿para qué sirve que usted sea bilimio o poliplota si usted no sabe comunicarse con los demás si usted no es asertivo en la comunicación ¿para qué sirve que usted tenga experiencia de 20 años en un sector si usted no sabe resolver conflictos y no sabe automotivarse automotivarse significa que usted se encienda desde adentro no es que toque salvo empujando ¿para qué sirven estas cosas? ¿para qué sirve que tenga un IQ de 180 que es un genio si usted no sabe liderar? si usted no sabe trabajar en equipo si usted no sabe cooperar pesa más en este siglo el coeficiente emocional que el intelectual en esta profesión usted lo va a aprender temas en los que usted se va a enfocar durante la carrera cuando usted está ofreciendo esta oportunidad diga ¿qué es lo que está vendiendo? ¿qué es lo que está vendiendo? la gente dice ganaderma la gente dice esperanza esa visión si mire familia lo que usted está vendiendo es usted mismo la gente lo está mirando de arriba abajo está pensando esta persona si me está mostrando salud bienestar prosperidad esta persona si me está atrayendo a este negocio porque el crecimiento personaje que dice si usted atrae o repele personas ¿han visto gente que suele repeler la gente? ¿han visto gente que suele atraer la gente? es el crecimiento personal que lo logra entonces usted tiene que enfocarse en subir ese nivel Mario es campeón de la fórmula 1 campeón mundial en una entrevista le preguntaron Mario ¿cuál sería el consejo más importante que usted le puede dar a una persona que desee ser campeón del mundo? y Mario respondió muy sencillo dígale que no mire el muro o sea de tantos años de vida automodulística el secreto suyo es no mirar el muro dijo sí señor es muy importante que no mire el muro lo que usted va manejando mira el muro y cuando usted está mirando allá puede estar si usted está en la puerta floja ¿a dónde usted no puede mirar? ¿por qué? porque sus ojos están viendo y su cuerpo está siguiéndolo su cuerpo sigue lo que usted mira su cuerpo sigue lo que usted mira su vida va hacia donde usted está mirando su vida y su familia y todo su entorno va hacia lo que usted está mirando entonces usted no se va a enfocar en cuánto gana el diamante en cómo se viste el platino en la situación emocional de fulano no se enfoque en eso enfóquese en subir su nivel de crecimiento personal todos nosotros tenemos un punto fijo un termostato ¿qué es termostato? que no importa la temperatura allá afuera aquí adentro tenemos una misma temperatura ¿sabíamos eso? un termostato ¿qué ocurre? usted y yo tenemos un termostato un punto fijo usted puede que no lo vea pero ¿revinen qué? se le nota se le nota en el dinero se le nota en la salud se le nota en los negocios se le notan en las relaciones su termostato su nivel se nota bastante ¿qué es lo que pasa? usted no puede pretender tener cosas que estén por encima de su nivel no funciona porque usted haya la manera inconsciente de deshacerse de eso ¿quién ha escuchado el caso de que alguien se gana la lotería y a cada uno de los años termina igual o peor que cuando se la ganó ¿por qué? porque le están entregando un dinero que no va a acorde con su nivel e inconscientemente se deshace de él ¿quién ha escuchado el caso de alguien que se hace una cirugía liposucción se coloca abdominales se coloca de todo y a cada uno de los años está gordito gordita ¿quién no conoce el caso así? o que le están entregando un cuerpo que no va a acorde a su nivel ese cuerpo está por encima de su nivel y usted va a dar la forma de deshacerse de ese cuerpo ¿soy claro con lo que digo? ¿suena duro o no? entonces familia muchas de nosotros tenemos un negocio que está por encima de nuestro nivel ¿que adivinen qué? se nos nota se nota porque no le sacamos el máximo provecho acá en el centro ¿usted qué es lo que tiene que hacer? tiene que empezar a subir el nivel tiene que subirlo en conjunto y va a utilizar la regla 10-10 10% de lo que usted gana tiene que invertirlo ¿ahí en qué? crecimiento personal y la gente me dice Carlos es que el crecimiento personal es muy costoso si usted no lo conoce el costo de la ignorancia no lo conoce tiene que invertir 10% en su propio crecimiento y el otro 10% ¿en qué? ley de la finanza regla divina en las finanzas donaciones usted tiene que donar 10% 10% de lo que usted hace no le pertenece a usted eso es de él tiene que entregarlo fundación iglesia lo que quiera tiene que entregarlo yo sé lo que se siente que sí pero es que yo necesito la plata yo sé lo que se siente pelear con el cajero y decir no, pero es que la necesito no la necesitan no le va a hacer falta créanme lo que sí si usted si allá arriba se dan cuenta que gracias a usted su trabajo mucha gente está beneficiando ¿ahí de qué? usted tiene un toque divino y le va a ir muy bien en la vida ¡dónenlo! ¿listo? si usted invierte en su crecimiento personal sepa que la inversión el retorno es de 1 a 30 por cada peso que usted invierte en usted usted recibe 30 pesos en el largo plazo regla de oro porque usted no tiene la vida en lo que quiere usted tiene la vida en lo que usted es enfocase entonces en su crecimiento personal de mí pueden decir lo que quieran de mí pueden hablar lo que quieran yo estoy enfocado voy por lo mío y por lo de mis hijas voy por todo lo que les corresponde a ellas de mí usted va a contar un enfoque como ese dígame una cosa el deber ¿en qué está pensando? ¿y el deber ¿en qué está pensando? y yo todavía veo gente pensando y es que el diamante será que está ¿cómo estará? es que el platino ¿cómo estará? es que ese oro como que no está cobrando es que ¡hombre! enfoques en su crecimiento enfoques en su meta enfoques en su meta junto el resto que es posible enfoques en desarrollar estas competencias comunicación trabajo en equipo tolerancia al fracaso y al rechazo o sea le llamo yo tener piel de rinoceronte ojo también toca tener espalda de rinoceronte orientación al logro resolver conflictos tiene que saber enseñar y tiene que tener capacidad de aprender esas son las competencias que usted va a desarrollar en esta profesión enfoques en ellas enfoques en desarrollar estas habilidades autocrítica automotivación como les dije encenderse desde adentro autocontrol liderazgo planificación discernimiento asertividad desarrollalas enfoques en estas cualidades mantenga una actitud positiva desarrolle una visión tenga carácter enfoque pasión compromiso sobre todo persistencia enfoques en eso por favor enfoques en su meta enfoques en lo suyo en sus sueños sus hijos sus padres lo que usted quiera no se enfoque en el que tiene al lado porque se le va la vida o se ahoga o lo sacan de la piscina una de dos o pierden la vida entonces esta es familia una profesión les estaba mostrando el pensión de esta profesión pero una profesión para qué una oportunidad pero para qué y yo estuve estudiando varios tesis análisis mide gráfica mide de todo y me puse a pensar bueno ¿qué les cuelos con la diapositiva? una profesión pero para qué ¿cuál es el sentido de todo esto que acabo de decir? ¿por qué? y yo me encontré con una cosa con que este estudio queda incompleto la persona encargada de completar este entrenamiento es usted usted tiene que tomar una foto de la diapositiva y tiene que colocar ahí qué es lo que quiere si usted quiere colocar ahí las siguientes vacaciones las deudas que va a pagar los lunes cuando se ha libre financieramente va a tener que colocar ahí la vida extraordinaria que usted quiere usted va a tener que colocar ahí las personas a las que va a ayudar la gente a la que va a bendecir va a tener que colocar ahí lo que usted desee en la vida yo le prometo le prometo que esta profesión se lo cumple le prometo que es la única profesión que se da el lujo de decirle ponga lo que quiera ahí ponga lo que se lo cumple es la única profesión que lo va a permitir familia yo sé yo sé la que sale la escasez también sé la que sale la abundancia y yo puse aquí una vida de abundancia y voy por ella porque mi profesión me la va a dar también sé lo que significa estar quebrado sé lo que significa estar despojado de todo sé lo que significa estar reducido a nada que le quiten uno todo lo que tiene sé lo que es eso pero también sé que yo voy a colocar aquí una nueva vida una nueva oportunidad algo extraordinario y sé que esta profesión me va a hacer levantarme otra vez pero fortalecido rugiendo si usted fue despojado le va a pasar lo mismo esta profesión la encargada de levantarlo y lo va a hacer fortalecido y lo va a hacer rugir todo mi esfuerzo todo mi esfuerzo todo mi esfuerzo la vida tiene su recompensa pero si esto se queda solamente en palabras nos va a llegar ¿qué? la pobreza esto no lo digo yo esto es una ley divina una ley divina mírelo ahí esto no lo digo yo si usted se esfuerza tenga su recompensa punto si usted no se esfuerza va a ser pobre punto no lo digo yo es una ley divina entonces este es el momento en el que usted como no profesional estoy hablando de los siguientes diamantes de Santander vamos a dejar la sangre que va a ver la pena como la profesión les prometo que va a valer la pena les prometo que será la mejor decisión de su vida la vamos a hacer gracias